¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un año más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Siete. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? 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 Y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar, entremecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. Y ya va a pensar lo que le va a ser de la marea de cirugía. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Jesús, yo con el machado! Con el machado y con la panilla. El cocinero nos vea, ¿eh? Para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la panilla. Me cobró, a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos hasta hoy. ¡Jesús! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había ganado más el agua y por la mañana había subido. En el barco del petróleo. ¡Jesús! ¡Jay! 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 No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote.